¡Holís! ¡Holís, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu bella amiga. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ay, me siento un poco rara con el micrófono así. Como que está muy arriba, muy... ¡Ay, no! Algo mod... ¿Algo toqué? Que hace que el micrófono no lo pueda poner como lo ponía antes. Yo toda esta cosa que quise comprar haciéndome la moderna, tipo, me cagó la vida. El brazo este, el otro micrófono. Pero igual, siento que... O sea, está bien más cerca. Como que se escucha mejor. En fin, ¿cómo están? ¡Holís! Chicos, miren, me compré un jeans. Este jeans es nuevo y lo pagué, ¿eh? O sea, no me lo regalaron. ¿Les gusta? No es muy cáncer. Es medio bandana, año 2001. Mucha rotura. Yo soy muy de la rotura o del localizado. Tipo, todo siempre 2001. A mí me encanta. Lo único que no me gusta... ¿Cómo puede ser que tenga bolsillito hasta acá? O sea, literal, hasta acá. Mira qué es este bolsillito. O sea, no me puedo poner nada. Nada me puedo poner. Me quiero matar. Porque, ¿cómo van a ser un jean? Ay, no quiero decir la marca porque siento que los... Ay, los estoy enterrando. No, no, los estoy enterrando. Pero, ¿quién es el diseñador de estos jeans? De estos vaqueros. O sea, me compré unos vaqueros esperando poder poner cosas en el bolsillo. O sea, si no puedo poner cosas en el bolsillo, es una... ¿No? Jean de mamá. Debe ser pantalón de mujer. Sí, o sea, era como... No era de mujer. Es como una marca unisex. Como que todo es para hombre-mujer. Yo, obviamente, fui al perchero de mujer porque era todo para mujer. O sea, sí, es un jean de mujer. ¿Pero qué tiene que ver que sea de mujer? O sea, es el talle más grande que hay para una mujer. Corté palazzo. Los jeans de mujer siempre son así. ¿Me están cargando? Ay, no sabía eso. Bueno, me voy a tener en cuenta. Porque, o sea, cuando me probé el vaquero... Cuando me probé los vaqueros... Ay, vamos a decir los vaqueros. Cuando me probé los vaqueros en el guardarropa, la verdad que no probé los bolsillos. O sea, mirón, yo probé solamente el talle a ver si me quedaba bien. Y, de hecho, me quedaba un poquito ancelli. A mí me gustan más las cosas al cuerpo. Pero me lo pongo recién... Esto me lo compré hace como una semana. Me lo pongo recién. Voy a poner la billetera en el bolsillo y no me entra la billetera. ¿Cómo no me va a entrar la billetera? Pero, o sea, ¿para qué te hacen esos bolsillos? ¿Para que pongas, qué? ¿Las monedas para el colectivo? No sé. ¿La sube? No sé qué me entra. No me entra nada, boludo. Estoy buscando cosas que me entren, pero claro, tengo todo guardado en cajones. Es de mujer. Bueno, sí, así... Chicos, yo soy mujer. Yo soy mamá. Compré vaqueros de mamá. Las chicas se van bolso. Ah, claro, porque las mujeres llevan cartera. ¿Pero el celular también lo ponen en la cartera? ¿No lo ponen en el bolsillo de los vaqueros? Tenés que usar una riñonera. Ya sé, obvio, pero no quiero usar... O sea, me compré estos jeans para no usar riñonera. Yo a veces no salgo con pantalón corto a la calle porque los bolsillos del pantalón corto también son cortitos. Entonces no te entra nada, pero hace calor, vieron, como para salir con vaqueros. Entonces me compré estos vaqueros, pero no puedo poner cosas en el bolsillo. Entonces es como tener un vaquero, pero como si fuera pantalón corto, ¿entienden? Como tengo lo peor del vaquero y lo peor del pantalón corto. O sea, me cago de calor porque es verano y uso vaqueros. Que aunque me cae calor, por lo menos me puedo poner algo en el bolsillo. Pero no porque tengo lo peor del pantalón corto. Se entiende lo que estoy diciendo. Es de Virgo la riñonera. No, chicos, se rehúsa la riñonera. No, no es de Virgo. Volvió, volvió hace como 3, 4 años. Si Martena, el celu va en la cartera junto con el monedero. Ay, el monedero me deprime de una manera que no se dan una idea. Que haya gente que use monedero. Problemas de pantalón de mujeres. No, pero boludo, ¿qué les cuesta hacer un pantalón un poquito más profundo con los bolsillos? O sea, pero, ¿qué? ¿Ya deja de ser mujer? ¿Pasás de ser hombre si tienes bolsillos más profundos? Pero es una locura. ¿Qué, la mujer que lleva cositas más chiquititas? Tipo, como es mujer, ¿viste? La mujer no necesita cosas. No sé. Como el hombre que le hacen el bolsillo más grande para que lleve sus herramientas, los destornilladores. O sea, no entiendo, no entiendo. No entiendo por qué lo haría más corto. Además, yo lo que pensé fue, bueno, a ver, capaz es por la rotura. Vieron que a veces te queda como para que no te quede así. Te lo ponen, pero no. Porque llega como hasta acá. O sea, hacémelo hasta acá. O hacémelo hasta acá y listo. Voy a ese problema. Friualdad, sí. Sí, pero además es como que siento que es como que la mujer que no lleva cosas en el bolsillo, que es una, no sé, ¿qué lleva la mujer? Una rosa, una carefree, nada más. Llevan toallitas porque es lo único que puede usar una mujer. Entonces, por eso le ponen, no sé, no entiendo el motivo. Necesito un diseñador de moda que me explique el motivo por el que el bolsillo de una mujer tiene menos espacio que el de un hombre. A la mujer no le entran las cosas de cocinar el bolsillo. Claro, pero ¿en dónde pone la mujer a la aspiradora entonces? ¿En dónde pone los trapos? ¿Dónde lleva la balerina? El detergente y la lavandina. ¿Dónde lleva todo eso? Claro, la cartera, por eso, claro. Por eso también tiene carteras grandes. Porque abrís esa cartera y podés limpiar toda la casa. Tenés el limpiavidrio, todo. ¿El celular va en el bolsillo de atrás? No. Yo cada vez que veo gente con el celular en el bolsillo de atrás digo, querida, estás regalada, te lo robaría yo. Hay mucha mina con jean elastizado, reajustado, que se pone el celular en el bolsillo de atrás, pero querida, te van a robar. O sea, les juro, le robaría yo solamente para que aprenda la lección que vamos a poner el celular en el bolsillo de atrás. El balde en la cartera, claro. Ponen el balde, el trapo, el piso, todo en la cartera. No tienen bolsillos para que quede más cantero y pegado al cuerpo y resalte naturalmente las curvas del cuerpo femenino. Ay, no, decime que no es esa la razón, por favor, que me deprimiría aún más. Prefiero que me digan simplemente que es un olor de diseño, pero no para resaltar las curvas del cuerpo femenino. ¿Para qué me has pegado al cuerpo? Te sacan los bolsillos para que no se sobresalga algo. Sí, Martina, es por eso. Me están cargando que es por eso. Nos merecemos el dólar a mil. Ahí se cortó internet. Chica, chica, acá estoy, acá estoy. Uy, no, no, anda como el olor. Sí, ahí se ve re bien, pero estoy conectado con el... comiéndome los datos del celular. Ahí la acabo de escribir al de Fivert, el que me cargue gigas. Venía funcionando re bien internet y se empezó a funcionar mal. Vieron que el último, hace unos días también funcionó mal. Free gigas, sí, porque sabés cómo me come internet esto, ¿no? Me come todos los gigas, todos los gigas, los platos, los vasos. No me está contestando, pero está en línea, así que me está leyendo. Me está leyendo. Ahora, la fibra óptica, que supuestamente era la que solucionaba toda, lo solucionó todo dos días, literal dos días. Tengo la fibra óptica, el servicio que supuestamente es, como que no hay mejor que esto. O sea, este es el servicio que no hay mejor que esto. Esto, que se corte todo el tiempo. No sé cuánto me dan, creo que me dan 5 gigas. Con 5 gigas estoy bien, pero que me den 5 gigas. Me da bronca, boludo, tengo que pagar de mi bolsillo el mal servicio. No llega y plan, no. Traté 20 veces, me dijeron, lo que me dijeron me dio una ternura. Me dice, no llega a tu casa, pero llega como a dos cuadras de tu casa. Si querés, podemos hacer la conexión. La conexión de dos cuadras a tu casa, pero la tenés que pagar vos. Y me dijo, son 800 dólares porque tenemos que romper la calle. Me dice, te voy a pagar 800 dólares para que tu servicio lo expandas a mi zona. Pero eso es una locura, lo tenés que expandir vos. O sea, ¿cómo te lo voy a expandir yo? ¿Querés que te paguen también los técnicos? Contame, ¿qué querés que te pongo en la oficina? ¿También? ¿Querés una oficina en mi barrio para darme el servicio? ¿Te la pago yo? ¿Te pago el alquiler? Pero viste cuando decís, pero me están cargando. Pero eso es una locura. ¿Querés una sucursal? Claro, una oficina en mi casa. Si querés, te dejo la habitación. Mirá, donde yo duermo, la pieza. Te saco el colchón y ponés ahí una habitación y ponés iplan. Y ponés que acá la sucursal de Capital Federal la tenés acá en mi barrio. ¿Querés? No, 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 pero fue una locura, ¿eh? Lo que me dijeron en mi plan fue como... Además me lo dijeron como onda... No, perdón, si quieres... No, 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 como... Sí, sí, llega ahí, tiene que pagar 800 dólares de la extensión del servicio hasta su cuadra. ¿Viste cuando decís, pero qué? O sea, no puedo creer lo que me estás diciendo. Gas Natural te cobra para ampliar la red. Es una locura. Porque además te lo amplían a vos, pero a mí le llega todo el barrio gracias a vos. Entonces, ¿qué? ¿Lo tengo que pagar yo lo que le llega? ¿Entienden la locura que es eso? Que te hagan pagar a vos la extensión. Es como que la electricidad te hagan pagar a vos que te llegue hasta un lugar donde además le vas a beneficiar a todos los vecinos y vos vas a ganar más plata. Pero es... No sé. O sea, pero es como no lo puedo creer. ¿Entienden? No sé por dónde agarrarlo. Ellos para mí lo tiran. Si pasa, pasa. ¿Vieron? Si decís que sí, bueno, capaz que sí. Yo qué sé. ¿Ustedes tienen fibra óptica en Argentina? Obvio, chicos. A mí me dan la pregunta. Esa fibra ahí sí. Como si fibra óptica fuera algo. No sé. No me contesta, ¿eh? No me contesta el Fivertel. Yo estoy ahí. Estoy ahí con el WhatsApp. Tipo abierto, contestame, contestame. A ver, esperen, chicos. Ahí arrancó el modem. Vamos a ver. Me voy a conectar de vuelta porque si no me va a comer todos los datos. Se va a cortar un segundín. No se vayan. No se vayan. Que ya volvemos con la programación habitual. No, pero me da miedo, ¿saben qué? Me da miedo desconectarme y que... Pará, le voy a escribir... ¿Pablo? Sí, no interroga. Sí. Porque yo sé que me leyó. Porque estaba conectado. Entonces, si estás conectado, me leíste. No te hagas el sota. Entonces yo, Pablo, ojitos le voy a hacer. Pará, Pablo y ojitos. No, si yo cuando estoy sacada, soy mandada a hacer. Además, yo te espero un minuto, tipo. Paso un minuto que no me respondes y ojitos. Porque además, yo por algún motivo siempre pienso que cuando están en línea, están viendo mi chat. ¿Entiendes? Capaz estás haciendo otra cosa. O sea, es como... No es que necesariamente tiene que estar con vos, cuando están en línea. Pero para mí sí. Ahí me habló, ahí me habló, ahí me habló. Buenas. A ver, dame un minuto. Le voy a poner, dale. Igual ya estoy conectado con mi celular, gastando mis datos. Después avísame si pasó algo, porque hace días está así. El otro día también tuve este problema. No sé si volvimos a la habitualidad de cuando funcionaba todo como el horror. Ay, estoy re enojada. Ay, perdón, estoy re caliente. Es que... Ay, pero es que me da bronca. Sos terrible. No, pero contame. Capaz volvimos a la habitualidad de cuando funcionaba todo mal. Y está todo bien, pero decímelo. Ay, toda pasiva-agresiva, claro. Como, a ver, contame si... Ay, es que... Pero es que, chicos, es muy frustrante. Es como si ustedes trabajan, no sé de qué trabajan, de cualquier cosa que trabajen. Es como si sos barrendero y no te dan una escoba. Es lo mismo. O te dan una escoba que se rompe cada dos segundos. Llega un punto que te enojás y decís, dame una escoba que funcione, porque necesito barrer. O sea, es mi trabajo barrer. Bueno, es mi trabajo hacer streams. Dame un servicio que funcione. Que lo estoy pagando. Pablo debe estar pensando. No, de nuevo. Decía, no. Es que, chicos, ya estoy cansado. Nada más me gustaría a mí que no tener que hablarle a Pablo nunca más. No tener que molestar a ese pobre hombre. Nada más me gustaría, ¿eh? Pero bueno. Defensa del consumo. No, no, bueno. Pero, chicos, ¿tengo razón o no? Y ya no está más conectado. Pero sé que me leyó, porque cuando le escribí eso estaba en línea. Bueno, en fin. Sigamos como si... Pará. Voy a abrir un poco la ventana. Ya me dio calor. Entre el jean, entre los vaqueros. Que me compré y que me los proveo. Y que le tiene ese bolsillo de mujer. Y Pablo, y Fivertel, estamos, pero cartón lleno, ¿eh? Volada en Karen. Sí, no, no, no. Es que, bueno, pero admitamos. Admitamos. Es como cuando se corta la luz. Tipo, yo me acuerdo el 31 de diciembre. Se hacen las 12. Todos tirando petardos. ¿Y qué pasa en mi barrio? Se corta la luz. En todo el barrio. El 31. Con el calor, ¿qué hace? Encima, eran tipo las 12 y media, ponele. Y yo me tengo que levantar de la cama. Empiezo a desenchufar todo. Porque vieron que después vuelve la luz y te quema todos los electrodomésticos. Entonces hay que desenchufar. Hay todo eso tan tercermundista que me deprime de una manera. Desenchufar los electrodomésticos me deprime de una manera que me tiraría a llorar ya mismo. Eso fue re masivo. Toda zona sur se cortó. Bueno, también mi zona. Además, me dio mucha bronca el otro día. No sé si leyeron en los diarios que el gobierno le perdonó a Edesur y a Denor como que tenían una deuda. Porque vienen que siempre les ponen multas. Y cuando te ponen multas vos decís, bueno, con la multa van a prender. Y les perdonaron las multas. Como que debían 65 mil millones de pesos de multas y le perdonaron 60 mil millones. ¿Cómo tienen que pagar? 5 mil millones. ¿Viste cuando decís? Pero entonces las multas no sirven para nada. Porque si le estás poniendo multas que a las empresas no les importa porque total después se las vas a perdonar. ¡Qué bronca! Pero vieron que te da bronca. Decís, pero este país no puede ser más garcha. No. Sí puede ser más garcha. Cada día lo comprobamos más. Pero al consumidor final jamás nos perdona las multas. No, obvio. Anda vos a que te perdonen una multa. Claro. Ay, mirá, debo 5 facturas de Edesur. Ay, ¿me perdonan la multa? Sí, dale. Sí, te la perdono. Te perdono. 5 meses, dale. Bueno, no pasa nada. Feliz año y próspero año nuevo. Ok, te perdono. No lo hagas más. Claro. Ay, no, pero el... Dios. ¿Cómo puede funcionar todo tan mal? O sea, le pones multas y te las perdonas. Y obviamente hay todo negociado atrás, por supuesto. Estoy seguro que si vemos quién es el dueño de Edesur debe ser uno del gobierno. No, sepan. Porque es así, obvio. No es que hay de bueno, les perdona la multa. Seguro. Se lo perdonan todos entre ellos. Y son todos chorros. Son todos chorros. Ay, me encanta llegar al momento en que son todos chorros. El momento de discusión política al que llegas ahí. Esa frase me encanta. Es como el momento cúlmine de la Karen. Ahí es cuando se te termina de hacer el peinado así. Tipo, y se te corta acá. Y se te hace como... Un piquito así para adentro y te tenís todo de rubio. Ahí es el momento de transformación total. Son todos chorros. Que se vayan todos. Ay, por favor. Gorilas todos. Sí, sí. Bueno, bellos míos. Cambiemos el aura porque acá hay una mala vibra. Quiero contarles que el fin de semana estuve encerrada en mi casa mirando The White Lotus. Que está la protagonista. Que en realidad no es tan protagonista. Medio que me la pintaban como protagonista. Y es como que son todos protagonistas. Y ella es uno más. Pero que es esta. Es la mamá de Stifler. Nunca sé el nombre. Jennifer algo. Que esa mujer yo la amo. Siempre hace el mismo papel que es el papel de la mamá de Stifler. Que es tipo el papel de señora muy grande. Con plata. Que no puede parar de comer. Sexy. Como que es lenta de la cabeza. Como que algo le pasó y quitarla todo. Y como que parece que no entiende nada. Pero a la vez es rica. Y a la vez quiere tener todo el tiempo sexo. Es como. No sé. Es rarísima. Pero siempre hace el mismo papel. Y la amo. La amo. Y estaban todos recomendando. The White Lotus. Como que todos estaban poniendo. Al fin le llegó un papel a esta mina. Porque siempre eran papeles secundarios. Como que nunca fue un papel estelar. Y se ve que este papel es como estelar. A mí no me pareció tan estelar igual. La verdad. Yo pensé que era un papel que se iba a recontralucir y todo. Y la verdad que me pareció. Estuvo bien. Pero yo qué sé. Pero caso que la recomendaban tantos. Que está en HBO. Que dije. La veo. La empecé a ver. Los primeros dos capítulos de las dos temporadas. Son medio que te cuesta un poco ver. No es que te cuesta verla. Pero si no está pasando mucho acá. Te cuesta. Vieron. Bueno igual supongo que pasan todas las series. Como que te cuesta enganchar con los personajes. Y tipo. Como generar una conexión. Que te haga querer seguir viviendo. Pero si vos pasás esos dos capítulos. La serie está. Ay boludo. Buenísima. Me vi todos los capítulos. Dos temporadas de seis capítulos. La primera. Y siete capítulos. La segunda. Lo vi el fin de semana entero. Muy buena. Muy buena. No sé tampoco a ver si muy buena. Se va poniendo buena. Me da que van pasando los capítulos. Y van habiendo conflictos. Como que te vas a querer seguir mirando. Seguir mirando. Pero. O sea. Como que terminas con una sensación de. Quiero ver más. Quiero ver más. Y duran poco las temporadas. Me hubiese gustado. Encantado que duraran. No sé. Dieciocho capítulos. Pero no. Son seis capítulos. La primera. Siete capítulos. La segunda. Pero. Muy buenos. Uy. Un audio. Un audio. No. Lo escucho yo solo. Porque me da cosas. No lo quiero exponer. A ver. Yo no veo nada. Y bueno. Me dijo que no hay ningún problema. El que está viendo. Y no pasa nada. Pero que me asignaron los gigas. Bla bla. Sí. O sea. El corte es total. Y de hecho. Se me desconectó el modem. No sé cómo se dice. Pero tipo. Me apareció una sola. Una sola lucecita. El caso que yo eso. Me ponen stream. Y me caguen directamente. Porque se corta. Entonces yo ahí. Tengo que. Usar si o si los gigas. Y ya me quedo. Directamente así. Porque la verdad que me da miedo. O sea. Siento que. Dejó de ser un servicio confiable. Y cuando pusieron. Esta nueva. Como modalidad. No sé. Fibra óptica. Pero la buena. Se había arreglado. No sé qué pasó ahora. Pero también pasó la vez pasada. Es como que siento que volvimos. A lo de antes. Y entiendo que no te figura nada. Pero es medio lo que pasaba antes. No figura nada. Pero hay un montón de problemas. Entonces. O sea. Algo está pasando. Que no están. O no están modernizados los sistemas. De ustedes. Como para que les figure. Lo que está pasando. Porque si no. No entiendo. O sea. Si hay problemas. Si no les figura a ustedes. O sea. O yo estoy mintiendo. Que no estoy mintiendo. O los sistemas de ustedes. No sé. No están actualizados. Sabés cómo te tiro. Ahora el sistema tuyo. Modernizate. No. Pero. Chicos. Es que me pone muy mal este tema. Pero ustedes no saben lo que es. No. No. Mis herramientas de trabajo. Yo una sola cosa pido. Que funcione bien internet. No estoy pidiendo mucho. Pero tengo razón o no. Porque si. Si a mí se me corta internet. Ustedes son testigos acá. Se les cortó internet a ustedes también. O sea. Digo. Se cortó el stream. Lo vieron. Tipo. No estoy mintiendo. No estoy flasheando. Está pasando en vivo con nosotros. Entonces. Si se corta internet de todo. Modernizase el sistema de 1810. Porque cómo puede ser que no te figura a vos. Si se me corta a mí. Son todos testigos ustedes. O estoy mintiendo yo. O están mintiendo ustedes. Y yo sé que este chabón no me está mintiendo. Este chabón es lo más. Es lo más. Me trata siempre súper bien. Pero. Es evidente que. Si se nos corta internet. Y vos no podés ver el problema. Porque el problema es tuyo. No es mío. Pues yo no estoy mintiendo. Ya está. Estoy bien. Ahí me escribió de vuelta. Igual le hablé bien, ¿no? O sea. Traté de hablarle muy bien. ¿Le hablé bien? Siento que le hablé bien. Le hablé lo mejor posible para el mal humor que tengo. O sea. Digo. Mejor que esto. No podía. Siento que le hablé con los algodones. Que le pude poner a la situación. Claro. Bien. Se entiende. Sí, sí. No. Bien. O sea. Bueno. ¿Qué quieren que le diga? Que lo abrace. Que le diga. Ahí te entiendo. No te preocupes. Va a estar todo bien. No. Ellos a mí me tienen que consolar. No yo a ellos. Audio. Chicos. Se cortó internet otra vez, ¿no? Pero esta vez fue el telé del celular. ¿Pero qué tengo que hacer? Nada. ¿Qué me dice en el audio? ¿No? Que esperemos que no tengamos más de problema. Dale. Gracias. Dice. No te estoy diciendo que estés mintiendo. No. Ya sé. Él no me dijo eso. Ni me lo insinuó. Pero bueno. Si me está diciendo que no te figura en ningún problema. Entonces. Bueno. Te estoy mintiendo. Si no te figura en ningún problema. Vos. Si funciona todo perfecto. Te estoy mintiendo. Porque si no. No tendría por qué funcionar mal. ¿Entendés? O sea. Te quieren censurar. Sí. Ay. ¿Pero qué está pasando? Que se cortó como 20 veces. Pero ya estoy. Chicos. No sé qué hacer. Armate de paciencia. Reina. Acá en la costa tenemos solo dos proveedores de internet. Y son cooperativas. Ay. La cooperativa me deprime mucho. Sin fibra óptica. Por cable. Y te dan 3, 6 y 9 megas máxima de velocidad. Ay. No. ¿Cómo puede ser? Ay. Este país está tan atrasado. Es una locura que funciona así. En el sur. Yo me acuerdo en el sur. Nunca más voy al sur. En el sur. Internet es como Argentina en el 2002. Es una locura. ¿Cómo se que? Bariloche. Una ciudad de las más turísticas del país. Encima ciudad grande. Vive como medio millón de personas. Tipo. No es un lugar chico. ¿Cómo puede ser que Bariloche tenga un internet? Pero que te querés pegar un tiro. En la costa también. Si creo que Mar del Plata. Mar del Plata creo que funciona bien internet. Creo que fibra óptica. Todo lo que no se llama Mar del Plata es un horror. Mar de las Pampas. Yo me acuerdo lo que era. No, no, no. Ni siquiera llegaba fibra óptica. Era como internet satelital. Satelital es lo peor que podés tener. No hay peor que satelital. Después de satelital viene el internet dial up. O sea. Esa es la escala. Falta de inversión. Oh, really? No. ¿Cómo falta de inversión? No. ¿Cómo que era ese el tema? Yo pensé que era simplemente que no quería. No, claramente falta de inversión. Y además falta de inversión. Y que la gente obviamente. No pasaría a hacer una marcha a la casa de gobierno. Digo, de cada una de las provincias. Pero deberían. Porque claro. Como la gente no se queja. Porque no es un servicio básico. Obvio. No es me falta el agua. Es me falta internet. Entonces nadie hace una marcha. Entonces las empresas te siguen cobrando un importe. Como si fuera fibra óptica. Pero te dan un servicio espantoso. Te dial up. Y claro. Vos te quejás llamando por teléfono. Pero te vas a llamar por teléfono. Te van a poner fibra óptica. Hay que hacer una marcha en Bariloche. Ir a donde está ese perro San Bernardo. Se sacan todos una foto. Ese pobre perro esclavizado. Hay que ir a esa plaza. De hacer una marcha. Eso en todas las ciudades del sur del país. Iría yo. Le juro. Como cabecilla de esa marcha. Yo pasando así. Como una Karen. Tipo con mi corte. Todos con peluca. Todos con corte carré. Tenidos de rubio así. Con gafas negras. Tipo. Marchando en cada provincia. Del sur. Cada ciudad. Voy a ir yo. Pueblo por pueblo. A marchar. ¿En qué estamos hablando? Ah. Bueno. Volvamos a The White Lotus. Chicos. The White Lotus. Muy buena serie. Muy buena serie. Bueno. No sé qué más iba a decir. Ya está. La terminé de ver. Ayer iba a ser stream. De hecho a las 7 de la tarde. Pero me quedaban por ver. Dos capítulos de The White Lotus. De la temporada 2. Y medio que terminó súper bien. Como súper bien. En el sentido de. Necesito ver. No puedo hacer un stream ahora. Si hago un stream. Voy a estar pensando The White Lotus. Y dije ya fue. Lo veo todo. Y yo terminé como la día de la noche. Pero terminé con un mambo en la cabeza. Porque claro. Estuve todo el fin de semana encerrado. Mirando Netflix. HBO. O sea. Literal. Entonces claro. No es que terminé como ahí. Descanse. Yo siento que a veces cuando uno dice. Quiero descansar. Uno medio tiene este mambo de. Que descansar es dormir. O descansar es. Quedarme tirado en el sillón. Y no gastar energía. Y en realidad descansar. Creo que tiene más que ver con descansar la cabeza. Y descansar la cabeza. No sé si la descansas. Sentado en el sillón. Mirando el techo. Creo que la descansas. Juntándote con algún amigo. Saliendo. Yendo a caminar. Haciendo actividad física. Yo. El fin de semana estuve. Y dormí bastante. Porque me pegué mis buenas siestas. Y no descansé nada. Tipo. Ayer era domingo a la noche. Y tenía la cabeza que me explotaba. De hecho. Fui a sacar a Berta. La saqué un rato largo. Como para caminar yo. Y distraerme también. Y hoy dije basta. Y me levanté. Fui a CrossFit. A las 7 de la mañana. Y acá estoy. Acá estoy. Chicos con ustedes. ¿Qué otra serie puedo ver? ¿Me recomiendan algo? Martina. ¿Tienes que ver The Handmaid's Tale? O El Cuento de la Criada. Me lo recomendaron mucho. No sé bien de qué es. ¿Esa es la que viaja en el tiempo? Porque no me gusta mucho la temática. Viaja en el tiempo. Salvo que sea Back to the Future. Pero esa porque me trae recuerdos de mi infancia. Recoméndeme una serie que tenga muchas temporadas. Porque a mí cuando tienen dos temporadas. Como The White Lotus. Me deprime un poco. Porque. Me quedé ahí. Miren The White Lotus. Chicos. Si las pueden ver. Mírenla. Y banquen los primeros dos episodios. Sobre todo de la segunda temporada. Que arranca un poco más lenta. Y cuesta más. Pero denle la oportunidad. Game of Thrones. Vi los primeros dos capítulos. Y me gustó. Pero después no sé por qué. No la vi más. Y siento que ya fue. Como que ya me da cosa ver series tan. Es como ver Lost. Ahora. No. Ginny and George. ¿Hace la segunda temporada hace poco? No. Vi el primer capítulo y me pareció muy obvio todo. La típica madre soltera. Con la hija que es rebelde. Y que las dos la pasaron re mal. Y la madre trabaja de mesera. No sé si trabajaba de mesera. Pero era como toda esa temática. La temática madre soltera con hija rebelde. Y que las dos las lucharon todas. Y que son un matriarcado. Juntas contra todos. Y ella busca un novio. Y su vida es un desastre. Es muy. Esa serie malísima española. Valerie. Valeria. Es esa onda. No me copa. No me copa. La madre soltera que la pasó mal. Pero que es muy divertida. Porque vieron que siempre es muy divertida. Y es la madre copada. Que no es. Más que madre. Es una amiga. No. No. Me deprime de una manera. Y siempre se dan charlas como. Vieron que la hija. Ah. Matar. Y tipo. Y todo así. Mom. Encima que te traje al mundo. ¿Me haces esto? Mom. Estoy muy enojada hoy. Hoy. Cualquier serie que me tiren. Perdón. Pero estoy con pocos pelos en la lengua. Martina. Estoy en una quinta. En un barrio privado. Pagué 3 mil dólares por dos semanas. 3 mil dólares son un millón de pesos. Por dos semanas. Chicos. Y la casa está súper vieja. No viene nunca el piletero. La dueña de la casa se fue a Brasil. Con la plata que le di. Pero ¿no viste el foto? ¿Cómo? Ay no. ¿Pero cómo vas a pagar? 3 mil dólares por dos semanas. En una casa en un barrio privado. Me muero. Pero tiene que ser la mejor casa del mundo. ¿3 mil dólares por dos semanas? No. No. Están muchas poniendo que te estafaron mal. No. No. Hay que ver la casa. Capaz es una super mansión. No. No sé si la estafaron. Depende la casa. Pero sí es un horror la casa. Si no la limpian. El piletero no va. Además te quedas dos semanas. No que te quedas dos meses. Que de última si el piletero no va. Dos días está todo bien. Pero si el piletero te falta tres días. De siete que te quedas. Bueno. Es un montón. La dueña dijo. Opama. Claro. La dueña está con dos negros del Whatsapp en la playa. Claro. Esos tres mil dólares. ¿Sabés cómo? Estás la dueña así. Y le suena. Así está la dueña. En Copacabana. Copacabana. Para mí me está mandando el menú de algo que quiero pedir. Sándwiches, empanadas. Pero milanesa de seitan y todo eso. Pero está mandando menú de comida hecha. Pero mandame menú de... Gracias. Ya no venden más. Así lo digo. Yo soy muy pasivo. En vez de pedirle el menú de cosas. Ya no venden más. Milanesa de soja. Ya no venden más. Bifes de seitan. Milas de soja. Pizza. Etcétera. Para. Primero quiero ver que no me lo hayan mandado ya en el menú. Porque me ha pasado a veces que me quejo. Y después me mandan tipo la misma foto que mandaron antes. Con un circulito como. Acá está. Ahí estoy. Hoy estoy muy pasivo-agresiva. Me gusta igual. Porque es como. Ya sé que venden. No veo que venden. Si se dedican a eso. Pero entonces mándamelo de una. Te estoy pidiendo el menú. Mándamelo. ¿Por qué no mandás el menú? Re de cornuda comer seitan. Sí. Ser vegana es muy de cornuda. Igual no soy vegana. Pero como mayormente vegano. Sos un viejo amargo. Ay sí. Es que hoy estoy muy enojada. Igual ojo no. Pará. Le dije bien. Simplemente ya no vendés más esto. Ella no sabe todo lo que yo estoy viviendo en este momento. Que se lo dije pasivo-agresivo. Debe estar pensando. Uy, como hace mucho que no lo compro. Ahí me lo manda. Ahí sí. Mamita, mándamelo. Las pizzas y los chorizos no están. El resto sí. Justo lo más rico no está. La pizza no está. Siempre me hace lo mismo. Siempre pido unas pisetas que hacen que son riquísimas. Pesadas también, ¿eh? Pero muy ricas. Que supongo que las voy a comprar todo el mundo. Y siempre le digo. Mándame cinco paquetes. Yo compro como para todo el mes. Entonces compro mucha cantidad. Le digo. Cinco paquetes, mándame. Ay, no tenemos solamente uno. Pero te dedicas a esto. Tú gracias a hacer pisetas. Es lo que haces. Para vivir. Tipo, comés gracias a eso. Es como ganás plata por eso. ¿Cómo que tenés una sola...? Bueno, ponete a hacer. Ponete a cocinar, nena. Va, 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 va. ¿Para qué sos mujer? Abrí la cartera y sacá las pisetas que sé que tenés ahí. Sacá la sartén que tenés en la cartera. Ya sé que tenés todo en esa cartera. Tenés la harina, tenés todo. Sacá el palo de amasar. Ponete a amasar. Esa no hace pisetas para cobrar un plan, seguro. Sí, esta es planera. Esta no quiere que la pongas en blanco para seguir cobrando el plan. Bueno, pará. Pará porque le tengo que pedir... Esperen un segundo. Por favor, déjeme concentrar un toque. Pará. Yo siempre le pido, quiero ver lo que le pedí la última vez. Así me guío. Milanesas de tofu, 15. O sea, 15 paquetes, ¿no? Ya sé que parece un montón, pero es para que me queden. Le voy a pedir. Milanesas de tofu, ¿cuáles serán las de tofu? ¿De tofu? Pará. Bifesitos de seitan. Esos son... No sé si la palabra es rico, pero es como comer carne, pero no es carne. Bifes de seitan por 10 y traen 7 unidades. Y está bien por 10. Milanesas de seitan. Ah, ya me acuerdo de tofu. Milanesas de tofu eran muy ricas. Bastoncitos de queso. No saben lo que son bastoncitos de queso. Bastoncitos de queso por 15. Por 15 la cantidad que es, ¿eh? Tarta individual. Milanesas de seitan. Las tartas de qué son. Y el precio... Y no, la verdad que es un poco caro. No sé si quiero sacar las cuentas de esto. ¿Cuánto estoy comprando? Igual compro mucha cantidad yo. O sea, claro que esto no es como una semana. Pero milanesas de tofu por 15. ¿Y cuánto está cada una? ¿Cada paquete? 2.200. Bueno. Pero es para todo el mes. O un poco más, ¿no? Por 15 es un montón. Cuando yo digo por 15 no son 15 milanesas, ¿eh? Cada paquete de milanesas trae 6. Entonces, cuando yo digo 15, cada uno de esos 15 son 6. ¿Entienden? O sea, hay que hacer 15 por 6. Para que sepan la cantidad de milanesas que son. O sea, son un montón, son un montón. Son un montón. Calculadora. 6 por 15. Claro, 90 milanesas. No, esto no es para el mes. Esto para 2, 3 meses. Sí, ¿no? Pero es que yo le pido mucho porque me lo mandan en un taxi. Hay que arreglar el horario. Y yo con los horarios soy muy malo porque nunca estoy en casa. O sea, estoy en casa, pero después, hoy, tipo, estoy todo el día afuera. Entonces, bueno, bla, X. Total, 8.000 dólares. Sí, un poquito caro. A ver, para las tartas, ¿qué son? Porque las tartas son buenas, ¿eh? Las que venden. Disculpa, ¿terrá esa 15 paquetes? Sí. Será mucho, capaz es mucho. Espero que me entre en el freezer. Porque mi único drama es que después no me entre en el freezer. Parás, 15 milanesas de tofu será tanto como para que no me... No, siento que me puedan entrar. Me da miedo que no me entre en el freezer, pero creo que sí me va a entrar. La otra vez le compré a Soy Belén, que le quiero comprar ahora, pero está de vacaciones, por eso. Soy Belén vende comida súper rica. Y me entró justo. Menos mal que no le compré. Estaba a punto de comprarle más. ¿No eran 90? No, tienen en paquetes de 6. Y son milanesitas, chicos. No es una milanesa enorme. Ok, ahora te confiamos si tenemos stock. Dale. Y decime lo de las tartas. Odio, tenés que preguntar todo dos veces. Ya te lo pregunté antes. Contestámelo. Oltima, decime. Te contesto después. Milanesas para todo el 2023. No, es que ¿saben qué me pasa? Odio cuando me quedo sin comida porque termino comiendo cualquier cosa. Y además, yo sé que después, entre qué le pido, entre qué se fija en el stock, entre qué pasan dos, tres días. Dos, tres días que yo, ¿entienden? Por eso es que pido mucho. Porque no me gusta pedir. Entonces, pido una beca a dos meses y ya fue. Es un montón. Igual, Martín, comerse y tan todos los días. Te va a caer súper pesado. Pero son unas minacitas así, chicos. Es un redondelito de milanesa. Bueno, no es así. Será el doble de esto, literal. Además, no lo como así. Se lo pongo a la ensalada. También necesito algo pesado. Porque necesito comer algo también. Algo que sea más sólido. Tipo que zanahoria rallada y huevo. Dejen que coma lo que quieran. Además, claro, te critican todo. Es como bife de seitan. Bueno, es mucho más sano que comer un bife de carne roja. O sea, porque claro, la carne roja te van a decir, bueno, eso sí, proteína, no cae pesado. Bueno, pero tiene todo un montón de mal. Más allá de la violencia de animales. Yo estoy hablando de a nivel nutricional. Prefiero comer mucho más algo sano. Que me caiga pesado. Igual no me cae pesado. O sea, es pesado si te comes tres. Yo qué sé. ¿Qué es seitan? No sé qué es seitan, chicos. La verdad que no tengo idea. Es como un polvo. Es gluten puro, pero es pura proteína. Claro, es proteína. El seitan es gluten puro. ¿Pero es malo que sea gluten? Ahí, chicos, me lo tiran como si fuera malo. ¿El gluten es malo? Ah, para mí que soy celíaco. Y sí. ¿Para, sí es malo? No, no es malo si lo digerís bien. Yo me curé de la celiaquía. Seitan es proteína. Geno, Genoveva. Yo en Geno sí confío. ¿Es malo el gluten? No, listo. Geno, yo confío en Geno. Geno me dice que no es malo. Ya está. Chau. Genoveva, que la pueden seguir a Instagram. Genoveva, tenailón. Ay, nunca me sale el apellido. Tenayón. Soy Genoveva. Ya sé que sos Genoveva. Geno. Me lo aclara a mí. Geno lo más. La amo, la amo. Una bella amiga. No es malo. Es pura proteína. Es malo si tenés intolerancia. No, pero yo no tengo intolerancia. Soy una persona muy tolerante. Bueno, chicos, ha llegado la hora de decir Opama. Opama para ustedes. Opama para mí. Opama para todos y todas. Y nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. Mua. Chau. Dulce doncela. Te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí. La, 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 la.